Aitor, para finalizar con los componentes de este taller, contamos con la doctora Begoña Narganes para hablarnos de la estrategia de vigilancia epidemiológica del cáncer laboral en la comunidad autónoma vasca. Begoña forma parte de los médicos del trabajo del área de epidemiología y sistema de información sanitaria de la Unidad de Salud Laboral de Osalán. Cuando quieras. Bueno, buenos días. Gracias por vuestra asistencia. Voy a ser breve porque hay cosas que ya se han comentado. Voy a hablar sobre puntos generales del cáncer, pero sobre todo de la estrategia de vigilancia que se va a emprender en Osalán. Voy a seguir más o menos un esquema de introducción, justificaciones, sistema de vigilancia y conclusiones. Y voy a empezar por definir lo que es el cáncer. El cáncer es un crecimiento celular, descontrolado, continuo y sin límites, con capacidad de invasión local y a distancia, que son las metástasis. Este sería un esquema muy básico de cómo se origina o se comienza un cáncer. Una célula normal expuesta a agentes externos, que pueden ser de múltiples tipos, el tabaco, hábitos de vida, ambientales. En este caso estamos hablando de los hábitos o de los agentes labrales que producen las lesiones. Va a lesionar, va a provocar lesiones en el ADN, en zonas del ADN. Pero nosotros contamos con tres tipos de familias de genes que nos pueden ayudar a evitar que esas lesiones se produzcan. Tenemos por una parte los protoncongenes, que son células, son genes que estimulan el crecimiento, el crecimiento y la diferenciación de las células. Tenemos genes reparadores de tumores, que como su nombre indica, intentan evitar que esas lesiones se mantengan y se recupere la lesión. Y genes supresores de tumores. Estos tres tipos de genes entre sí, unos se inhiban o se estimulen, vamos a tener la posibilidad de que esas lesiones no se lleven a cabo y no se lleven a cabo las mutaciones, que son las que ya son lesiones permanentes y que son transmisibles. Cuando tenemos cierto tipo de mutaciones, pueden llegar a provocarnos el cáncer. O sea que podemos tener a personas expuestas a agentes cancerígenos y no tener cáncer. Y otros, sí, que es una de las explicaciones de por qué pasa esto. Por lo tanto, las causas del cáncer tenemos que pensar que son multifactoriales. Por una parte, son unas alteraciones genéticas, agentes externos que son numerosos, que estamos en contacto con ellos, incluso de forma natural, y que actúan todos de forma simultánea y secuencial. Este proceso de carcinogénesis dura años, en unos casos más y en otros menos. Depende a veces de la gente que lo provoca, depende de la intensidad con la que se está en contacto, de si se mantiene, etc. Ahora vamos a hablar del cáncer laboral, que es una aneplasia maligna, un tumor, atribuible a la exposición a agentes cancerígenos que hemos comprobado que tenemos en el medio de laboral. Se utiliza también muy habitualmente el término de cáncer ocupacional y profesional. Y el carcinógeno laboral, podríamos definirlo como un agente mezcla, puede ser de carácter químico, físico, biológico, incluso condiciones de exposición de laborales que no son las que hemos mencionado antes y que se ha visto en evidencia científica, en investigaciones, que puede provocar cáncer. Esto lo voy a pasar rápido. La IAR, que es una agencia internacional que investiga el cáncer, dependiente de la ONS, divide los cancerígenos en cinco tipos. A nosotros lo que nos importaría sería el grupo 1, que son los claramente carcinógenos para la especie humana. Hasta ahora llevan clasificados 114. El grupo 2A, que es el que es probablemente cancerígeno para humanos, han catalogado ya 69. Y el grupo 2B, que es posiblemente, el primero, el 2A es probable y el 2B posible para cancerígeno para humanos. Los más frecuentes en nuestro medio son dentro de los químicos, tenemos varios que ya hemos comentado, el benceno, el amianto, el cromo 6. Dentro de los físicos, las radiaciones ultravioletas y las radiaciones ionizantes. Luego tenemos biológicos, el virus de la hepatitis B, C, el Einstein-Barr, está demostrado que producen cáncer. Y luego, yo no he podido evitar poneros que se está hablando ahora mucho de las nuevas condiciones de trabajo. Se empieza a relacionar el cáncer laboral con, por ejemplo, turnos de trabajo nocturno. Se está empezando a relacionar con los trabajos de nanopartículas, que es un tema bastante en la actualidad, incluso con los disruptores endocrinos. Los más frecuentes que tenemos es el de pulmón, que se considera, según la voz, que más del 9% de los cánceres que hoy se tienen son de causa laboral. Luego están los de vejiga urinaria, pleura, agiosarcoma. Ahí tenéis los distintos cancerígenos que lo pueden provocar. Entonces, quiero hacer hincapié que se considera que hasta el 23% de los trabajadores están expuestos a cancerígenos y en algunos casos no solo uno, sino varios, dos o tres cancerígenos a la vez. La exposición es más en hombres que en mujeres, por el tipo de distribución laboral que han tenido y que tienen, principalmente, claro, aunque también hay distintas susceptibilidad, y se considera que de tres, cuatro, incluso cinco veces más frecuente en hombres que en mujeres. Esto depende mucho del tipo de tumor al que nos refiramos. Se considera que el cáncer laboral es la causa de mayor número de muertes por origen laboral. Tiene un importante impacto familiar, social y económico. Y hay que tener en cuenta que los cancerígenos laborales a veces también son ambientales. Por lo tanto, estamos a veces todos en contacto con este tipo de agentes. Estas son las estimaciones que ya se han comentado. Voy a pasarla. ¿Por qué hay una infradeclaración de cánceres laborales? En primer lugar, porque los cánceres tienen unos periodos largos de latencia. Hay diferencia entre, por ejemplo, los cánceres hematológicos. Se pueden llegar a tener una leucemia por contacto con radiaciones en cuatro o cinco años. Sin embargo, los tumores sólidos por cancerígenos laborales suelen ser de mayor larga latencia, influye mucho la dosis y el tiempo que se haya estado en contacto con estos agentes. Y, por ejemplo, la angiosarcoma tiene unos periodos entre 15 y 50 años. Son muy variables porque influyen, como os hemos dicho, muchos factores, aparte de personales de exposición. El CEPROS solo registra enfermedades profesionales de trabajadores que están en activo. Esto también tenemos menos por eso. Hay una falta de vinculación por parte de la medicina asistencial, de cuando el médico que trata a los pacientes, a los oncólogos o cualquier especialidad que reciben primero al paciente, de relacionar estas causas o el motivo del origen del tumor con los factores profesionales. Y entonces se tiene menos en cuenta. Hay una falta de contacto entre la medicina asistencial y la medicina del trabajo. Hay una falta de información en historias laborales, en los trabajadores. No se conoce muchas veces a qué han estado expuestos, ni se puede llegar a saber. Y ya no os digo ya ni las dosis que han estado expuestos. Y hay que tener en cuenta también que un determinado tumor puede ser de causa laboral, pero puede ser también de causa ambiental. Hay mucha normativa. Hay normativa internacional por convenios de la OIT que se encargan de este tema. Hay normativas europeas, directivas que están traspostas a nuestra normativa nacional. Tenemos el Real Decreto 665 de protección a trabajadores que están en contacto con agentes cancerígenos. El 1124-2000 que habla de la protección también a cancerígenos y que ha hecho modificaciones del 665. El 349 que habla de mutágenos y el 396 que es específico de amianto. Y el 1299 que habla sobre la notificación. Habla en el ANESO 1 y 2 sobre el listado de enfermedades profesionales, pero sobre todo también habla de notificaciones y de cómo se deben registrar estas enfermedades. Luego a nivel autonómico tenemos las resoluciones de diciembre del 2007 de Salan, el procedimiento de sospecha, la instrucción número 1 del 2007 que es el procedimiento de comunicación de enfermedades profesionales, el convenio de amianto entre el INSS y el Gobierno vasco y protocolos que se están realizando, como es el de exposición a polvo de sílice, harinas y polvo de madera. Bueno, por todo este problema que tenemos con el cáncer laboral, en Ossalan se ha empezado con un plan estratégico de prevención del cáncer laboral en la comunidad y hemos puesto en marcha un sistema de vigilancia epidemiológica del cáncer laboral en tres específicos tumores, que está claro que están relacionados con el cáncer. Se quiere conseguir saber todos los mesoteliomas que existen, que se ha visto que está claramente relacionado con el amianto, de cuántos cánceres de fosas nasales y senos parasales contamos, porque una proporción importante de ellos va a ser de origen laboral, y el angiosarcoma hepático, que es muy relacionado con el cloruro vinilo. Entonces, vamos a seguir estos tres tumores. Los objetivos de este sistema de vigilancia epidemiológica va a ser implantar este sistema de vigilancia epidemiológica del cáncer laboral en la comunidad autónoma de Euskadi, conocer la incidencia real que tenemos debido a la exposición laboral, que es algo que se desconoce aún. Y luego vamos a intentar conseguir que la información de estos tres cánceres que hemos comentado nos permitan definir, hacer una definición de su perfil en la comunidad, intentar sensibilizar al sector sanitario del origen laboral de ciertos cánceres y de la vinculación que existe entre las posiciones laborales y los cánceres, hacer análisis estadísticos y vigilancia epidemiológica, generar conocimiento en prevención, creo que eso es un punto importante, que pueda ser luego aplicable a nivel laboral, compartir esta información con todos los que nos dedicamos a este tema, el tema laboral, y contribuir al reconocimiento y declaración de enfermedades profesionales, entre ellas el tema este que tenemos ahora. Vamos a considerar o vamos a intentar obtener como fuentes de información mantener el sistema de comunicación de sospecha de enfermedades profesionales de los servicios de prevención, de los médicos que existe actualmente, de los servicios de salud, de osaquidecha, de inspección médica, de registros oficiales como son el registro del cáncer, el CMVD, altas hospitalarias, CEPROS, el conjunto mínimo de datos y de afectados, asociaciones, etc. En los tres tumores que os comentamos, que se va a empezar a hacer el seguimiento, esto sería un mapeo de las codificaciones que corresponden, según el Real Decreto pertenece al grupo 6, el amianto, el arsénico, tenemos el amianto, el arsénico, el cloro de vinilo monómero, el cromo 6 y el níquel, y el polvo de madera que están relacionados con alguno o con varios de ellos que los he comentado. Tenemos la correspondencia con el CIE, que es con el CIE 9, que es con lo que he codificado aquí de hecha las historias clínicas, y el CIE 10, la correlación que tenemos. Luego, se van a conseguir datos a través de entrevistas, contactos personales, contactos con distintas entidades, y conseguir que de cada trabajador tengamos su identidad personal, pues el apellido, nombres, etc., fechas de nacimiento, sexo, situación laboral, historial clínico previo y actual, sobre todo el tema que está ahora, de que lleve, y saber fechas de diagnóstico, y queremos también tener información laboral, que va a ser un poco más abigarrado conseguirlo, pero bueno, saber qué tipo de empresas ha estado, el tiempo que ha estado con determinados productos, que puedan ser responsables de su cáncer, la trazabilidad de las exposiciones, la vigilancia de la salud que haya tenido ese trabajador, con posibles mediciones biológicas que se le hayan hecho, etc. De las empresas intentaremos averiguar el sector industrial, domicilio, evaluación de riesgos, mediciones si ha habido, medidas preventivas que haya podido tomar o que no hayan tomado, y se seguirá la ley de protección de datos del 15 del 99, de carácter personal. Tendrá cada caso, cada trabajador registrado, un código de identificación personal, y se le pedirá consentimiento informado. Se hará un procesamiento de datos, se tendrán cuestionarios tipificados para poder luego hacer mejor la consecución de datos, registros, etc. Se hará una apuesta en común, tendremos contactos entre los técnicos de prevención, médicos, con todo el personal que sea necesario, con distintas disciplinas. Se harán consultas bibliográficas, basadas en evidencias, en investigaciones e incluso experimentaciones que hayas experimentales que se haya asistido. Se consultarán monografías y evaluaciones, publicaciones de la IAR. Se pueden hacer análisis de datos con estudios de tipo descriptivo, de tipo analítico, estudios de corte, de casos de control, incluso estudios transversales, para ver casualidad, causalidad, etc. Se van a hacer medidas de frecuencia, prevalencias, incidencias, medidas de cálculo, medidas de riesgo. Con los resultados y la información generada, queremos promover una actuación preventiva, dando prioridad a programas que consigamos eliminar o sustituir cancerígenos, alternativas técnicas que sustituyan a procesos que se estén realizando en la actualidad. Se puede llevar a cabo la evaluación, revaluar puestos de trabajo y condiciones de exposición. Queremos también favorecer el diagnóstico precoz, que sería lo importante, que al fin y al cabo la prevención primaria es la más real, de trabajadores que estén en la actualidad en similares situaciones que las que hayan estado los afectados. Queremos hacer programas de controles médico-preventivas y desarrollar guías de gestión de cancerígenos que no puedan ser eliminados y que se manipulen a nivel laboral de forma más controlada. Queremos participar o difundir la información que consigamos con todos aquellos que colaboren con nosotros, empezando por el trabajador, al INSS como entidad gestora para resolver la determinación de contingencia, que es al que le corresponde, y a todos aquellos notificadores, servicios de prevención médicos que hayan colaborado con este programa, con este proyecto, mediante boletines informativos y epidemiológicos. Yo quería hacer hincapié en que el cáncer laboral es prevenible porque en su mayor parte, salvo los que tenemos, ya sabéis que muchos son ambientales y que no podemos evitarlos, si se puede prevenir, identificarlos, eliminarlos o si no, minimizarlos y, sobre todo, regularlo. La prevención es obligatoria y responsabilidad de todos y para lo cual, Osalan ha comenzado con un plan estratégico de prevención del cáncer en la comunidad, con la puesta en marcha de este sistema epidemiológico sobre los tres cánceres que os he comentado y necesitamos vuestra colaboración como profesionales de los servicios de prevención, necesitamos a empresas, trabajadores, administraciones sanitarias que colaboren para poder llevar a cabo este proyecto y que nos permita caracterizar este problema en esta comunidad de la mejor forma posible. Gracias. Gracias.